Salieron muy preocupados por la destrucción que va a haber en el sureste con el Tren Maya. Los amparos no paran la obra, entonces ahora van a buscar que la gente diga ¡Qué barbaridad! Están haciendo destrozos, están acabando con la naturaleza. No les importa el medio ambiente, nada. Van y se hospedan en los hoteles de la Riviera Maya. ¿Vale que sigan arrasando selva, que haya un crecimiento, que sigue destruyendo la selva? ¿Se han privatizado cenotes, se han privatizado pedazos de selva absolutos y se apropian de las playas? ¿O les ha valido que las empresas privadas de electricidad están generando el 56% del bióxido de carbono? Una contaminación brutal. Todo lo que es verde lo pavimentan. Ah, pero son muy amantes de la naturaleza. La crítica fundamental de esas personas es que son tan ignorantes que no se dan cuenta que hay que cambiar el sistema económico para salvar al planeta. Que el capitalismo ataca sus dos fuentes de riqueza, el ser humano y la tierra. Terrible, vean nomás esta cooperación de Silvia Padrón y López. Político, patriota maestral, te reúno muchas gracias por tu cooperación. La naturaleza se destruye para la acumulación de capital. Tenemos que cambiar este sistema económico que es depredador. El yuan es el MMOR dir Bush. La naturaleza se destruye para la acumulación de Hotel America. Especialmente des espacios del ser humano. La naturaleza se destruye para la acumulación del ferrocéjica para la acumulación de estadounidenses. möglichst silencioso. Los especiales han ayudinó en Chuan喝 y求iento que no han ayudó precio. Que todos lossis han ayudaron a le spar y conviertosarlas con esto que esté haciendo cuando está sucediendo. Gracias.